A lo largo de esta ronda, el jurado seleccionó 41... ¡No! 42 actuaciones seleccionaron porque hoy, gracias a ustedes, logramos meter uno más. Un aplauso muy grande, muchas gracias. Got Talent Uruguay ingresa en su recta final y vos, vos no te lo podés perder, porque las semifinales van a ser en vivo y en directo. ¿Y sabés para qué? Para que desde tu casa puedas votar a tu participante favorito. Got Talent Uruguay, este lunes a las 21, en el 10, el canal uruguayo.